¡Hey! ¡Muy buenas a todos! ¡Guapísimos Kitejeta777 en un video directo de este fantástico titulo! Y en el día de hoy os traigo un juego que sinceramente creo que es de los mejores juegos de peleas o al menos a nivel gráfico que he visto hasta el momento. Y vamos a comprobar que tal está. Digamos que es su versión beta, ¿de acuerdo? Todavía no ha salido el juego completo. Y está disponible durante dos horas. Lo que voy a intentar hacer va a ser durante estas dos horas grabar todo lo que pueda por si veo que este vídeo lo apoyáis muchísimo continuar trayendo este juego al canal. Así que depende de vosotros, si dejáis un buen me gusta se agradecería y pensad que ahora mismo pues vamos a elegir a Goku, vamos a elegir a Vegeta y a Freezer. Diréis, ¡Ostras, Vegeta! ¿Y contra quién lucharás? Escucha, es que vais a flipar la de personajes que hay y esto que solo es la beta, ¿sabes? En el juego final imagino que habrá mucho más de One Piece, etc. De momento escogemos a personajes de One Piece, así también lo juntamos un poquito con Dragon Ball. Y en cuanto al lugar de combate en Amec puede ser interesante, al menos para... No, vean, como es lo típico, ¿vale? Nos vamos a Hong Kong. No, vamos a seguir. La primera aquí, ¿sabes? Ni una ni otra. Un término medio. Y vais a flipar, de verdad, cómo se ve. Yo he jugado una primera partida para equilibrar un poquito los audios y que se me escuche a mí y el juego perfectamente. Pero de verdad que creo que vais a alucinar. Aquellos que les gusten, pues además, personajes de diferentes series que a lo mejor habéis seguido desde vuestra infancia, al menos yo, ¿vale? Pues, pues este juego va a ser como el ideal porque juntan diferentes series. O sea, no es un Dragon Ball específico, no es un Naruto específico, etc. Entonces, el hecho de que junten todos los personajes en un mismo videojuego, a mí personalmente me gusta mucho. Y espero que a vosotros también y de ver que participáis muy positivamente traeremos más este juego. Además, se llama Jump Force, por si, bueno, en fin, os lo enseño aquí, por si alguien no sabe cómo se escribe. Hago una sílaba repuesta en el título y flipáis, flipáis. Atentos. Bueno. Perfecto. Aquí comienza el combate. Es que no sabría decir exactamente cómo está diseñado, porque el estilo de los personajes no me suena a ningún videojuego, ¿sabes? En plan, con esa nitidez que tiene. Yo, 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 yo. Ya sabéis también que yo soy bastante aficionado a los juegos de lucha. Vamos, vamos, vamos. Dirisostra vegeta, observad. Y vamos. Uy, que leche me ha metido. No, se le ha metido yo. Vamos, perfecto. Ahí atrás. Vale, para cubrirse es este botón. Nos quedamos quietos, fijaos. Vamos, Luffy, hijo. Uh, uh. Uh, casi, casi, casi. Dirisostra vegeta. No, no. Aquí hay que tener un mil ojos puestos en el combate. Energía y se viene. No, hijo de su madre. Ahora sí. Vamos. Golpe salvado, pero que no me deja. Uh, 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 uh. Ahora sí. Vamos. Enlazamos. Combinación meteórica. Igual tenemos que tener un poquito más de... Ahí, de energía, efectivamente. Cuidado, que me saca. Uy, ¿de dónde vas, fiera? ¿Dónde vas? Sí, mira que a las muy malas me cambio a por Vegetta. ¡Vegeta, sal! ¡Vegeta! ¡Vuelvo! De Vegetta nada, me acaba de estampar en toda la cara. Me está haciendo un destrozo. Vamos ahí, Vegetta. Es el momento. Vamos a ver, Vegetta. ¡Dios! No quiero hacer solo esto. ¡Súper bomba de energía! ¡Vamos, Goku! ¡Vamos, Goku! ¿Qué? ¿En serio? Escucha, escucha, escucha. Que me he transformado en Super Saiyan. ¡Estoy flipando! ¡Soh, qué guapada! Vale, 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 vale. ¡A tu casa, fiera! Cargamos energía. Vale, voy a intentar sacar a Vegetta. Que creo que es estos dos a la vez. Y luego... Seguir golpeando por Vegetta. No me deja, no me... Bueno, bueno, bueno. Estoy haciendo el destrozo con... Pero no es mi intención, vaya. Mi intención es... Sacar... ¡Uh! ¡Pucha! Me está quedando un super combate. Y estoy haciendo cosas que no quiero. Solo quiero sacar a Vegetta, por favor. ¡Uy, va! Ahí se pone, se pone, se pone tontito. Ahí si no... Ahí estamos, perfecto. Tenemos a Vegetta, chicos. ¡Uf! ¡Uf! Bueno, 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 bueno. ¡Qué palizón! Es un poco caótico el juego. El juego es que tienes que tener... Ya os digo, unos... ¡Súper reflejos! ¡Que te cagas en las bragas! ¡Guau, guau, guau, guau! Vegetta es el que he escogido yo antes, entonces... ¡Uh! ¡Ja! Estoy aquí, fiera. Atento. He escogido antes a Vegetta. Hice más los ataques que con Goku. Pero yo no sabía que me podía transformar en Super Saiyan, ¿eh? Lo digo en serio. ¡Quebrante de espíritus! ¡Uh! ¡Dios mío! ¿Estáis viendo esto? Ponedlo... Terminado. Ponedlo a la máxima calidad posible. Y vais a flipar. Y no hemos usado Freezer. ¿Sabes? Vale. ¡Increíble! Nos hemos trabado por... Bueno, bueno, está muy chulo. Ahora nos va a sacar un lobby que os voy a enseñar. La verdad que el lobby no me gusta muy... Es decir, tú ves el juego y dices, gráficamente, la leche, ¿no? Porque tú lo estás viendo y los combates son como hiper megadinámicos. No sé qué tal será contra otros jugadores. Intentaré probarlo en este vídeo. No sé si en este vídeo o en el siguiente, ¿de acuerdo? Depende si os gusta mucho. En el siguiente vídeo lo que hacemos es jugar contra otros jugadores controlados por otros jugadores. En vez de contra la máquina, ¿vale? Pero igualmente, os voy a enseñar el lobby que es algo que no me gusta demasiado el diseño. Diréis, ¿y eso, Vegetta? Pues fijaos todos los que somos aquí. Tú digamos que al principio tienes como diferentes avatares que eso sí que está predefinido, al menos en esta fase beta. Igual todo esto cambia, ¿vale? Bueno, ahora mismo estamos viendo esto, pero es que yo digo que no tengo muy claro si esto será la versión final de lo que es el lobby. El lobby como tal no me gusta. Yo voy a decir siempre lo que me gusta y lo que no. El lobby este no me llama la atención, pero claro, luego te metes a combates y es que te cagas, ¿sabes? Es decir, los combates son flipantes. Podemos jugar contra otros jugadores o contra la CPU. Como todavía estoy practicando, es decir, llevo un combate que ha sido para equilibrar los audios y otro que es el que habéis visto a continuación. Y los hemos ganado ambos. ¿Lo veis? Puedo dejar elegirme a mi personaje base. En este caso vamos a elegir... Mmm... Estoy por elegirme... Naruto me mola, llega mucho. Vale. Eh... Naruto. Voy a pillar a Vegetta. Y si queréis a Luffy, pues a Luffy. Como a los protagonistas, aunque no está Goku, ¿vale? Y vamos a luchar contra... Eh... Pu, 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 pu. Vale. Vamos a... Igual... Mira, le voy a poner aleatorios. ¿Sabes? Y lo que me salga. Aleatorio. Ok, chicos. Pues venga. Comienza el combate. Y esta vez... Pues por cambiar un poquito en Nueva York. Y posteriormente en Namek. Terminamos en Namek, si os parece. ¿De acuerdo? Allá vamos. Siguiente combate... Buah. La verdad que... No sé, tío. Es decir, me transmite que está muy bien. Igual lo veo demasiado... Eh... Dinámico el combate. Tanto que tienes que estar como atento a muchos factores. No tengo muy claro exactamente cuándo va a atacar el enemigo. Imagino que cuantas más horas le eche, pues evidentemente, Llega un punto donde domine eso. Pero a priori... Mmm... Me cuesta bastante ver por donde me llueven las leches. Ya te lo digo yo desde un principio. Pero bueno. Venga. Cancelar persecuciones. Cuando dos persecuciones colisionan, se cancelan. Al concentrar energía y el medidor de actitud se cargará. Pero no podrás atacar ni protegerte. La verdad que... Eso sí, os comento una cosa. Es decir, yo he jugado por ejemplo a... Anterior de Dragon Ball y tal en el canal, lo sabéis. Y... Y el tema del combate, al menos los controles que hay en este juego son bastante más sencillos. Vale, en ningún momento me ha parecido nada... Excesivamente espectacular. Vale, en plan... Decir, Dios mío. Los controles son super chungos. No, no, no. Cero. De hecho tienes un botón de energía y con el botón de energía asociado a otro botón, Tiene diferentes ataques. Y... Vamos. Mira cómo se esquiva. Ahí estamos. Se la para justo. Vale, aprovechamos. Y atentos. Hijo de su tía. Vale, cargamos energía. No. No, 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 no. Esquivamos, esquivamos, esquivamos y me dio. Ahí por ejemplo estaba ayudándole al botón de esquivar constantemente así. Vale, yéndome de un lado a otro. No. Chufa, me cago en su tía. Me está dejando... Voy a hacer una cosa. Y... Uh, ahora. Perfecto. Ahí estamos. Aprovechamos. Uh. Se viene. Uh, chaval. Si la hago es... Tía, madre. Ahora sí. Y ahora de aquí enlazamos. Dime que puedo ya. Vale, ya puedo. Madre mía, se la he esquivado. Me cago en. Vamos, siguiente personaje. Gracias, Vegetta. Vale. Y ahora... Ahora, el ataque especial. ¡Uh! ¡Dios! Pero qué guapada. No me digáis... Que no es una... Pero vamos. Que me ha destrozado mucho mal. Increíble. ¿Estáis viendo el tema de destrucción del escenario? Está muy guay este mapa. Vegetta, este momento. Es que no se sacará a Vegetta. Es decir... Saco... Se supone que es así. No, no, no. Debe ser que no es así. Vale, aquí me está metiendo. Vegetta, hijo mío. Sal en cuanto puedas porque... Están dejando a Naruto bien finolis. ¡Ahora sí! Por fin se le hago, macho. Vamos. ¡No! ¡Uoh! Tiempo. No se había activado por tiempo esto. Vale, luchamos. ¡Vamos! Vale. ¡No! ¡Oh! Nos levantamos. Y ahora... Perfecto. ¡Y! ¡Ahí se viene! Buah, es que esto es una chetada. No sé si lo han hecho así. De que sea tan sencillo sacar ese ataque. O simplemente que es muy espectacular. Y luego tampoco es que haga especialmente daño. Pero... Me parece flipante. ¡Uoh! Está muy bien logrado el tema de... De los diferentes tipos... Ahí hemos cambiado a Vegetta. Ahora sí que sí. ¡Uf! Casi le pillo... ¡Vole! A tu casa fiera. Como si nada. ¡Uf! 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 Cuando empiezo a hacer ataques de seguido... No tengo mi caso exactamente. Vale. Casi tengo el ataque final. O eso creo. ¡Uf! Atrás, atrás, atrás. Vale. Quiero hacer el destello final. Me gustaría hacer el destello final. ¡Voltamos! ¡No, no, 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 no! ¡Uf! ¡Mira, me cago en todo! ¡Sí! Pues mira. Te he comentado una cosita, guapo. ¡Toma! ¡Vamos! No sé ni en qué momento me ha cambiado de personaje, ¿sabes? ¡Qué contrincante! ¡Oh! Vale. ¡Nada! Estáis viendo que somos bestias pardas. Diré, Vegetta, prueba a Luffy. Pues sí. Podríamos probar a Luffy. Oye, me encanta, ¿eh? Os lo digo en serio. Con Vegetta no he conseguido todavía. Imagino que a lo mejor el destello y tal es transformarme en Super Saiyan. Igual que pasó con Goku. Haya sido una mezcla de controles. Es decir, yo voy toqueteando todo, ¿vale? Ahora mismo la cosa es que voy toqueteando todo y lo que salga ha salido, ¿vale? Ya está. No me preguntéis. Son mis primeros combates. Igualmente, aún así, mira. Victoria. En todo, victoria. Venga. Que cargue. Yo digo, lo único que no... El concepto es el lobby. Lo que cambiaría. Vale. ¡Eh! Pero estaba Ángel aquí jugando, tío. Lo he visto antes en el lobby. He visto... Mira, Ángel Sánchez está aquí. Vale, Ángel también es que justamente me ha pasado del código Ángel antes. Vale, pues... Voy a hacer lo siguiente, chicos. Vamos a jugar un combate online. Ya está. ¿Te la vas a jugar? Me la voy a jugar. ¡Qué leches! No vamos a jugar a un combate online... Contra otro jugador. Sea quien sea. No sé si escoger... A ver. Aquellos que me conozco son... Hombre, Goku me ha gustado bastante. Entre Goku y... Y Vegeta. Es que Vegeta me mola. Y Naruto... En verdad, Naruto... Naruto como principal. Vegeta... Y Goku. Vale, va a tener un tercer jugador. Vale. Y escojo... Pfff... Me da igual. Uno que no haya mostrado. Un... Namek. Vale. Emparejamiento en curso. Me la juego así. Además... Gameplay de seguido, ¿vale? Que veáis que no hay cortes... Si morimos o hemos muerto. Eh... Combate de práctica... No. Voy a intentar que me empareje. No sé qué tal será el matchmaking... Ni cómo funciona exactamente. Es decir, pensas que a lo mejor me meto contra un tío que... Tampoco voy a llevar mucho jugando porque prácticamente hemos comenzado los dos... Al mismo tiempo. Es decir, se ha abierto hace... Bueno, la beta se ha abierto. Hace menos de una hora cuando te trape... Si te sale bien, no te lanzarán. Pulsa círculo. Vale. L1 mientras te golpeas te protege... Ah, mira, eso no lo sabía. Vale. Vale. Pues mira, le estaba dando a cubrirme... Y es al L1. Fijaos. Ataques frenéticos. Es decir, yo estaba esquivando. Pero no me estaba... No. Sí, técnicamente estaba cubriéndome, perdón. Pero no estaba esquivando. Y el L1 es para huir. Para esto no lo sabía. Eso es un consejo que ya os digo. Que es que me he puesto a grabar. Es una partida y grabarlo para que lo veáis. ¡Oh! ¿What? Pero escucha... Ah, vale, vale. Qué susto. Digo, ¿por qué? ¿Por qué empezamos ya? Vale. Yo le voy dando al cuadrado en plan... El primer golpe tiene que ser mío. Comunicando. Por favor, que no haya mucho lag. Ni nada por el... Claro, esto imagino que... No sé si serán servidores dedicados. Está ahí Naruto. De un lado para otro. Me van a quitar el combate por la tontería. Ahí está mi Vegeta. ¡Tío, bueno! Venga. La primera... Que te come el guapo. Vale, perfecto. Vale, cuidadito. Ahí estamos, ahí estamos. ¡Vamos! ¡Vamos! Vale, cuidadito. Ahora sí, lo tengo, tengo, tengo la bomba. Ahí estamos. Perfecto. ¿Qué ha pasado? Lo he petado para siempre, ¿no? Lo he petado para siempre, ¿no? Vale. Ahí estamos. El lazo doble. Buah, este tío está flipando en colores. Javi, te estoy metiendo la paliza de tu vida, hijo. ¡Se me queda pillado, tío! ¡Por favor! Vale, estamos viendo que el online no funciona todo lo bien que... Pues imagino que ahora debería. ¿Cómo que un golpe? ¿Qué ha pasado? Pero... ¿Cómo? Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Está así un poquito... ¡Fachito, no? Vale, le he chocado. Eh... No sé, no sé qué está pasando, tío. Bueno, bueno. Escucha, escucha. Eh... Una falseada me ha pegado aquí, ¿qué te cagas? Pues nada, nada, no me pongo él. Bueno, pues perfecto. ¡Vamos a ver! Solo puedo hacer esta de momento. Y una... Y una cheta a Naruto que te caga. Y se me queda pillado. Claro, imagino que al otro le está pasando un poco. Igual que le está diciendo, tío, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué petada es esta? Vale. Vale, perfecto. No sé ni quién es él, ni quién soy yo. Cambiamos, si puedo, ¿no? Buah, estoy aquí estorzadísimo. Vale. Enlazo 2. Esta me la hace él, seguramente. Buah, se peta mucho, se peta mucho. Es complicado el combate porque ya os digo que ni él ni yo técnicamente tenemos un control constante. Buah, mira, se me ha acercado ahí. Ah, que ahora soy vegeta. Me cago. Aquí me ha destruido, ¿no? Sí. Buah. Pues disculpadme, chicos, que es que estáis viendo que no... Es... Buah. Igual... Mira, mira, nada, no sé... Eso sí que también me gusta muchísimo. El tema de que si os fijáis... Vamos. Vale, cuidadito, nos ponemos en pie. Perfecto. Ahí estamos. Vamos. Enlazamos. Se me queda pillado, pero le estoy dando, se supone. Vamos, no te me vaya, no te me quedes pillado, por Dios. Bueno. Pero... Vale, pues sí. Justo lo que yo quería. Y ahora, según se acerque, enchufamos... ¡Y vámonos! ¡Uh! ¡Madre mía! Pues nada, le hemos petado, pero en pocas palabras. Bueno, algo que me gusta. El tema de la destrucción del traje, ¿vale? Me gusta bastante. ¿Habéis visto lo que es un combate contra otro jugador humano? Ah, mira. Igual se ha ido de la partida el amigo. Amigo mío. Te hemos pillado, fiera. Pero bueno. No es un combate donde yo a lo mejor me siento orgulloso por la victoria. Porque tanto él como yo posiblemente estuvimos... Estamos teniendo los mismos fallos de conexión en ese aspecto. Es decir, al ser una fase beta, pensad que esto es lo más normal del mundo, ¿vale? Es una beta anticipada y puede cambiar la dinámica de la partida el hecho de que pase esto, ¿no? Pero bueno, hemos visto un poquito... Claro, es que yo a la hora de defenderme, igual que él, a lo mejor estaba viendo de... Fijaos que me la podría dar el flipado de Dios mío que paliza en el momento, pero no es cierto. Igual que a lo mejor se me queda parada la pantalla cuando yo hacía... O él me hacía un ataque especial, puede pasarle lo mismo a él, ¿no? Entonces, en ese aspecto, no es que yo haya sido mejor o él mejor. Simplemente ha sido un combate chulo. Y ya está, os lo quería mostrar un poquito. Y por lo que vemos, el combate... Bueno, contra la máquina va bien, ¿vale? Pero contra otros jugadores de momento no está todo fluido. A lo mejor, la conexión que teníamos entre este jugador y yo. En cualquier caso, chicos, si queréis más de este juego, simplemente me gusta traer variedad. Espero que esto lo valoreis. Y si veo que votáis muy positivamente, voy a intentar grabar otro vídeo ahora a continuación. Con otros personajes, alternado un poquito. Y adaptarme a los controles. Y poco puedo más grabar, porque ya os digo que lo abren durante 2-3 horas. No sé exactamente cuánto va a estar disponible esta beta de momento. Que son las primeras pruebas. Pero me gustaría, pues, subir este vídeo que estáis viendo. Y espero que os haya gustado, que lo haya disfrutado. Ponedme en los comentarios que os parece. Porque yo creo que el juego está muy, pero que muy bien, ¿eh? En plan, top, top. Pero bueno, chicos, aquí me despido. Y el próximo día continuamos con más. De vosotros depende. Y espero que valoreis la variedad que estoy trayendo al canal. Y lo disfrutéis tanto como yo. Un besazo. Y gran jugazo que se viene. Este en cuanto salga, lo traemos al canal. Siempre y cuando optimicen algunas cosas. No sé si habrá modo de historia y demás. Pero de todo esto nos enteraremos más adelante. Fijaos la de jugadores que hay ahora mismo en este lobby. Mira, 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 mira. Todos estos. Y porque tenemos los avatares básicos. Imagino que luego los podrás personalizar y tal. Pero ya os digo que de momento lo que es esta opción, por así decirlo, no va todo lo bien que debería. Pero es comprensible. Chicos, espero que lo hayáis disfrutado. Decidme cuál ha sido el mejor momento de los combates que hayáis visto para vosotros. Y el próximo día nos vemos en un nuevo episodio. Un besazo y chao, chao.